¿Por qué estás triste? Dime por qué veo en tus ojos pena y dolor ¿Qué negras nubes te hacen sufrir? Siento llover en tu corazón ¿Por qué tan lejos miras por qué? O algo presientes que sea fatal No llores vida, me harás llorar y nuestro llanto nos ahogará No llores vida, me harás llorar Bien, para Asunto, Orgisto, su nombre y su cargo Soy médico radiólogo, soy el doctor Sergio Calcaño Trabajo en Iquique, en el hospital y en la clínica de Iquique Doctor, usted estuvo en el asentamiento precario de Pisiga Carpa ¿Qué le parecen las condiciones médicas y salud que se encuentran las personas que se encuentran ahí? Bueno, es bastante preocupante porque aproximadamente son 700 personas Que en estas condiciones de frío, si las condiciones mínimas, no pueden estar Hay solamente dos baños, las temperaturas en la noche no son adecuadas Son bajo cero Y en estas condiciones es imposible que estén niños y adultos mayores como están en esta zona Ni siquiera personas, digamos, que estén en edad normal Por lo tanto, es indispensable, ojalá, mover a estos pacientes o a estas personas Ahora ya, porque se van a producir muchos problemas de salud en este momento Problemas por la falta de higiene, por la falta de que no se han bañado Estamos en una epidemia terrible, una pandemia terrible a nivel mundial El contagio puede ser desastroso, puede ser mortal inclusive Por lo tanto, es indispensable, ojalá, que a la brevedad de estas personas Sean movilizadas de acá o sean trasladadas Y se les dé toda la protección posible Y toda la asistencia sanitaria Altyazı M.K.